Ayer sábado comenzamos a examinar la segunda ciudad más importante de nuestro condado y la más cubana de la nación. Porque además del presupuesto, hay una serie de proyectos y de retos que solamente el alcalde, que también es su administrador, puede abordar. Hoy está con nosotros el alcalde de la ciudad de Jayalía, Esteban Bobo. Bienvenido, alcalde. Gracias. Hay un tema bastante sensible, pero usted aborda esos temas siempre de frente. Y es el caso de los policías de Jayalía. Se pensaba que la policía se había arreglado, pero estos policías se fueron de control y ahora han sido arrestados por una serie de delitos. Sí, y tristemente tuve que despedirlos en el momento que me entraron en el informe, ¿verdad? Y obviamente tienen su juicio y está un juicio que están dando en este momento y veremos los resultados de ese juicio. Pero, como administrador, si se viola la confianza que se está creando entre la policía y el pueblo, si ese pueblo se siente que la policía no está para servirle, pero está aquí para castigarlos en alguna forma, creamos un problema crítico en nuestra comunidad. Desde que entró el jefe Jorge Fuente, la trayectoria ha sido patrullar en una forma, a pie, en las calles, crear relaciones en nuestros parques, hablar con los niños en nuestros parques, las familias. Y eso cae en peligro cuando pasa un incidente, según el reporte que me dieron a mí, basado en la decisión que habíamos tomado, donde ciertos policías violan sus protocolos, apagando sus cámaras, que no lo pueden hacer, y saliendo del sector que están ellos patrullando sin ningún tipo de emergencia en el récord. Y entre esas violaciones de protocolo, pasa el incidente este, la acusación de un señor que lo golpean, y obviamente eso es lo que uno no quiere en su departamento policiaco, por lo tanto, por eso actuamos tan fácil y tan rápido en este tema. ¿Y por qué lo hacen? Porque los policías saben, bueno, si son inteligentes, pero son inteligentes todos, que pierden todo, porque es una carrera que pueden hacer y es sumamente profesional con un retiro extraordinario. Difícil entender y meterse en la mente de una persona, pueden ser muchas cosas. Yo siempre he defendido a los policías porque entiendo la magnitud del trabajo de ellos, Tomás, es algo que tú y yo quizás no nos enfrentamos día a día. Si te pones a pensar un policía que entra en una casa donde hay un matrimonio muerto y un niño herido o muerto, eso afecta al policía y inmediatamente están en la calle patrullando. Y es posiblemente que sale uno de un incidente, de injustado, molesto, afectado, y la coge con el primero que se encuentra, ¿verdad? Y no sé los por qué, no sé si este señor que trae la acusación ha tenido ya enlace con ellos en otros momentos, esos detalles no los sé. Pero, tristemente, la función nuestra es crear una relación transparente entre pueblo y policía y en mayor caso se ha logrado, en este tristemente no. Bueno, usted como comisionado del condado tuvo un rol de muchos años sobre el transporte, el transporte regional. Hayalía es la ciudad con trescientos y tantos mil habitantes. Nosotros vamos a Hayalía sin vivir a Hayalía. El tráfico es un problema. Tienes a Doral que te está creando con su mayor tráfico, los camiones de Medli. Y NDX está por en medio. Esto, al carne, no mucha gente lo sabe, pero han cambiado radicalmente la forma de manejar el sistema de Expressway. Vamos a hacer memoria. Se crea un MDX porque queríamos retener dinero de los toles aquí en Miami-Dade County, ¿verdad? Todo se mandaba para Tallahassee y se gastaba en otras partes del condado y no se gastaba aquí. Esto pasa mucho antes que yo fuera comisionado. Sí, creo en el 94 le compraron, en el 84 le compraron al Estado por 94 millones de dólares todos los Expressway. Empezaron a comprar, entonces para poder pagar la deuda, obviamente, crean. Lo que yo no creo que nadie esperó en ningún momento, que se iba a ser tan eficiente el MDX a forma de cobrar por la tecnología. Te cogían por todas partes. Si te bajabas te cobraban, si manejabas dos millas te cogían. Entonces, uno, la queja empieza a crecer, sobre todo, en las partes oestes del condado. Zonas de kendo que tienen que transmitir no solamente MDX, pero el turnpike. Y digo esto porque creo que es importante el que me está escuchando la casa entienda. La reacción contra MDX genera políticamente de una cuna de votantes al oeste del condado que dicen hasta aquí llegué. Me está costando ida y vuelta. Porque debe de 10 dólares, 15 dólares al día. Y la reacción viene porque en ese momento el director del MDX, una persona sumamente capacitada, Javi, Javier Fernández, decide ignorar las peticiones de los oficiales electos. Y yo se lo decía constantemente, le dije, Javier, esto hay que atenderlo, hay que haber una rebaja. Crearon algún programa que no daba solución. Ahora viene la intervención del Estado. Y el Estado hace los cambios de ley con ahora esta nueva agencia GMX. Todos los pleitos, volvemos ahora a tener un GMX. El problema que yo tengo ahora como comisionado y ahora como el presidente del TPO es que el dinero que genera... Sí, porque usted dirige ese organismo que se ocupa del tráfico. Sí, el TPO. Pero ahora la queja mía y lo que estamos tratando de trabajar es entender que el dinero que está dejando esta agencia sería sumamente productiva si lo podemos invertir nosotros en lo que sería crear otras opciones de tránsito. Porque en este momento esta comunidad, tú lo sabes bien, se ha creado para apoyar el carro. Se crean shopping centers, un lago entero de parqueos, o sea, un lugar enorme y no es para... Yo no tengo incentivo de dejar mi carro. ¿Para qué? No hace falta. Y muchas de las personas en nuestro condado viven de esa forma. Entonces esta polémica entre el Estado, MDX, frustra porque deja de atender ciertas cosas que debemos estar haciendo en este momento y estamos enmarañados en un pleito. Entonces, yo no quiero tomar el lado. Yo simplemente digo, caballero, si la ley dice que hay que poner en esta forma ahora en el TPO representantes de GMX, aunque a algunos no les guste, esa es la ley. Si un juez dice que no es así, entonces está bien, cambiamos. Pero en este momento el cargo del TPO tiene que ser trabajar con quien sea para encontrar soluciones que son costosos. Estamos hablando de 6, 7, 8 billones de dólares para tratar de resolver o crear un sistema en este condado que ayude a la gente. Pero lo que es que en peajes se recaudan billones de dólares. Y se usa para pagar deuda, se usa para mantener las carreteras. Lo que se debe estar usando es un porcentaje de ese dinero para quizá crear un sistema viable. Darle una opción al mismo que está manejando, darle una opción de salir de su carro. No tiene que hacer todos los días, no lo estoy diciendo de obligación, pero darle la opción. No existe. El que vive en el condado Miami-Dade en ciertas partes, quizá no en Brico, quizá no en Coconut Grove, pero el que vive en la parte oeste del condado no tiene opción. El que vive en la zona de Miami Gardens tiene que montarse su carro y manejar mías para llegar a un sistema de transporte. Y así vas a manejar mías, cuando vayas a manejar, no vas a dejar el carro. Entonces yo creo que, y se está poniendo peor, porque cada persona que llega, y te puedo decir lo que está pasando en Jalía, el que llega de Cuba... ¿Se compra un carro? Es que, libertad, el carro es libertad, el carro es la imagen esa. Que no lo tenían en Cuba. No lo tenían en Cuba, pero no olvides que el que vive en el norte, en Nueva York, en Chicago, en Pensilvania, y se retira y viene a vivir aquí en el sur de la Ufrida, ya manejó mucho tiempo el sistema de transporte. Ahora quiere carro. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Y yo lo digo constantemente, ese lema de transportation en Jalía, que es el carro, es libertad. Voy a donde me da la gana y no le tengo que explicar a mi esposo, a mi esposo, a nadie, a dónde voy. Y todo el mundo quiere carro. Y ahora viene el tema de la basura. Porque, a ver si usted me ayuda a entender, porque a lo mejor yo soy bruto, que el Levín Cava dio un plan a la comisión de que hay que resolver el problema de la basura reconstruyendo o reconstruyendo el del Doral, o construyendo dentro de la línea de los Everglades, o construyendo en Medli. Si allí fumé, yo no sé, ¿por qué eso impacta a Jalía también? Impacta a Jalía, impacta el servicio de Jalía, la basura en Jalía es privada, pero impacta, porque lo pagamos, ¿verdad? El costo tiene un problema serio ahora, porque moverlos a los Everglades, yo me imagino que mis amigos que están en la comisión van a tener que enfrentarse ahora al tema de los medioambientes, los que quejan, los que aquí no deben hacer nada. Y hay otro problema que os he hablado, se tocó un poquitico los otros días por el periódico. Alcalde, nadie está reciclando. Claro. Tenemos un mixto. En Bragua se acabó. Exactamente, tenemos un mixto y yo pronto vamos a tener una conversación ser en Jalía, porque en Jalía tienen dos latones, el carmelita para la basura, el verde para el reciclable. Noticia, todo el mundo me está usando los verdes para botar basura también. No sé, no hay a quién venderle ese producto. Fíjate, eso es un problema que hay que discutir, porque es caótico y tiene que ver con todo. Y de verdad le agradecemos, alcalde, que esté con nosotros y que vuelva a estar con nosotros, sobre todo cuando se decida esto del tema de la basura y hablar más de la transportación. Muchas gracias. Para nuestro cada día. Bueno, es el alcalde de la ciudad de Jalía, Esteban Bongo. Enseguida regresamos. Regresamos.